Acumplimos el año de la pandemia, ¿verdad? En el 2020, no lo hicimos, incluso lo hicimos en el domingo escuro, 2022, nosotros hicimos el evento. Solamente un año lo interrumpimos y esto es una actividad que se lleva a cabo también en muchos estados del país. Se lleva a cabo en Nueva Esparta, en Falcón, en Caracas, en Aragua, en Mérida, etc., etc. Como es un evento de mucha importancia, que se llama el mototurismo, y entonces siempre se recibe el apoyo, vamos a decir, de todas las fuerzas vivas del Estado, este público y privado, porque es un evento que algunas personas lo pueden subestimar, es un evento de mucha importancia y acá en Marina es uno de los pocos eventos que moviliza a mucha gente de todos los estados del país.